Avanzan procedimientos contra predios con adeudos en pago de impuestos. El coordinador del área de fiscalización y rezago del municipio, Luis Felipe Aragón, manifestó que están trabajando en el tema, buscando notificar e inclusiva a propietarios de predios que son baldíos o en aparente abandono. Bueno, pues se está trabajando en eso, incluso podrá ver en algunos medios ya hay publicaciones de los procedimientos de algunos terrenos que los dueños al parecer no tienen domicilio aquí ubicable y se manejan por edictos. Los demás se están notificando personalmente en los domicilios de los contribuyentes, es decir, no necesariamente en el predio que adeuda, hay predios que son baldíos, entonces se localiza la persona en su casa habitación y es donde se van notificando los procedimientos. Bueno, yo diría que el rezago sí anda entre un 25%, quizá un 30%, pero en realidad se ha estado abatiendo este año, el trabajo de la coordinación de fiscalización y cobranza, pues continúa la obra anterior de cuando era dirección, y bueno, va disminuyendo el rezago, tiene un comportamiento normal y en comparación con otros municipios no es muy elevado. Bueno, hay varios lotes baldíos, como ustedes pueden ver, y efectivamente cuando no se encuentra a los propietarios, ni son personas que tengan un domicilio aquí, previo a las averiguaciones correspondientes, se hacen las notificaciones vía edictos. El coordinador habló sobre el seguimiento del caso del predio ubicado junto a la Laguna Colombia, que hasta la fecha nadie se ha acercado al ayuntamiento para responder por el adeudo del terreno. Hasta el momento el propietario no se ha acercado, la propietaria, por lo menos así aparece, la persona propietaria, ya avanzó, de hecho esta semana salieron edictos correspondientes a ese procedimiento, y bueno, se va a continuar, estamos en la etapa de terminar el adeudo y que se le notifique a la persona interesada por esa vía, porque no tiene un domicilio en la isla de Cozumel, en el territorio municipal. Recordó que dicho predio ya tiene un adeudo por más de cinco años, sumándose aproximadamente más de 300 mil pesos. Ese predio tiene por lo menos cinco años de retraso en sus pagos, no lo recuerdo en este momento exactamente, pero si en el orden me parece que son más de 300 mil pesos. En cuestión de tiempos, Luis Felipe Aragón dijo que este predio podría ser sometido a un embargo. Ah bueno, les digo que esta semana salieron tres, se sacan por tres días, y ahorita se le está dando un término a la persona, si mal no recuerdo en ese procedimiento, la etapa actual es de seis días, y posteriormente se seguirán con la siguiente etapa, o el paso, que es la resolución en la que se determinará el adeudo concretamente, ya con su actualización y recargos. Y bueno, ya que se haga eso, y queda firme esa resolución, si no hay el pago, ya se procedería a la siguiente etapa, que es el cobro coactivo, que como les he platicado con anterioridad, es el llamado procedimiento administrativo de ejecución. ¿Es un embargo? Es un embargo y culmina, bueno, pues en un remate, en subasta pública, si no se cubre la deuda. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.